Hola, hola, hola Hola, estamos aquí en la calle Concordia en la Octobre Fest Vallecana y estamos con el concejal presidente de Puente y Villa de Vallecas, Paco Pérez Hola Paco, ¿qué tal? Muy bien, aquí disfrutando de la Octobre Fest en Vallecas No hace falta irse a Baviera ni a Múnich, sino que aquí en nuestro barrio tenemos Octobre Fest Bueno, estamos en la segunda edición de la Octobre Fest Vallecana Un éxito total, es un evento que pone a Vallecas en el mapa del mundo cervecero, ¿no? Pues sí, somos un barrio muy cervecero, eso lo sabes perfectamente Y hombre, el que tengamos una fiesta de la cerveza yo creo que hace justicia con nuestras aficiones y con nuestros gustos también Bueno, desde el principio la Junta Municipal ha apoyado este evento ya desde el año pasado Es algo importante, ¿no? para potenciar el vallecanismo Pues sí, mira, esto entronca directamente con la política que está llevando a cabo la Junta Municipal Que es recuperar los espacios públicos y que los ocupe la gente, que los ocupe vecinos y vecinas Pues para fiestas, para actividades culturales Somos un país con muchas horas de sol al cabo del año Y qué mejor escenario que las calles y las plazas de nuestro barrio para encontrarse Y para disfrutar de este tipo de fiestas y de actividades Bueno, igual que sucede en Múnich, aquí ha venido aquí a Vallecas nuestro alcalde A poner la primera pinta simbólicamente y a inaugurar el Oktoberfest ¿Qué tal la experiencia? Ya vas teniendo experiencia, ¿no? Muy bien, bueno, yo creo que me querían dejar aquí para tirar cervezas Nunca mejor dicho, pero me han visto la habilidad que tengo Y han decidido que intentara bebérmela Pero han llegado una serie de vecinos que me han cogido mi cerveza Y se la han bebido ellos Bueno, en segunda edición tal, éxito total La calle se está quedando pequeña Yo creo que ya habrá que pensar el año que viene Buscar un emplazamiento más grande, ¿no? Porque esto va más Pues mira, te diré que el año que viene En estas fechas Y mucho antes, porque son obras que algunas ya se están realizando Tendremos mucho más espacio Donde, hombre, no tendremos tanta necesidad De cortar la calle Sino que las calles serán peatonales Por ejemplo, me refiero al bulevar El bulevar dentro de poco se va a peatonalizar El tramo que todavía no está peatonalizado Y ya estamos haciendo unas obras Para un espacio multiusos Que es el espacio de lo que llamamos recinto ferial De la Avenida de Buenos Aires Donde podremos hacer también todo este tipo de actividades Y con mejores condiciones Con más medios Con más espacios Y por lo tanto Con mayor recuperación De la calle Para Vallecas Bueno, ya para terminar Tú que eres muy futbolero ¿Cómo estás viendo a Claudio de Cano En esta temporada? Bueno, ha sido un arranque muy irregular Pero yo tengo confianza Creo que el equipo No sé si es mejor Pero creo que los jugadores que han venido Son más jóvenes Y por lo tanto más ambiciosos Yo creo que había una plantilla mal confeccionada el año pasado Y yo creo que cuando se acoplen los nuevos fichajes Que yo creo que son buenos El equipo tiene que funcionar Y tiene que estar disputando el ascenso a Primera División Que es donde Vallecas tiene que estar en todo En Primera División El año que viene En el October Fest Estaremos en Primera aquí Celebrándolo por todo lo alto Por supuesto Bueno, claro que sí Pues nada, muchas gracias Y bueno, como se dice en estos casos Pros 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 Seguimos en la October Fest Vallecana Cuéntanos Bueno, qué tal lo estás viviendo esta fiesta El ambiente que hay es increíble Es increíble El October aquí No hace falta irse a Múnich Para vivir un October Hola, qué tal Jorge Qué tal, muy bien Estupendamente aquí con los amigos Disfrutando de un día magnífico Cuéntanos brevemente En qué consiste la October Fest Bueno, la October Fest Es la mejor y más grande fiesta Que se produce No solamente en el raidor de la cerveza Sino en el mundo de la reunión de gente Para celebrar algo De hecho, en Múnich Se juntan todos los años Más de 7 millones de personas Y beben 7 millones de litros de cerveza Durante 15 días Absolutamente inolvidables Nosotros tenemos la suerte En estos días Y en este día en particular De aquí en Vallecas Tener Las grandes marcas de cerveza Que se celebran en Alemania En Múnich Las 6 grandes marcas Que tienen el permiso Para hacer la October Fest En Múnich Más luego Una gran marca Que es la Weiss Stefan La cerveza más antigua de Alemania Que celebra también Su October Fest A primeros del mes de octubre Creo que esto es una experiencia Única, inolvidable A los amantes de la cerveza Yo creo que Les tiene que resultar Absolutamente irrepetible Y yo creo que es un honor Para Vallecas Y los vallecanos Tener la posibilidad De celebrar nuestra fiesta Aquí Todos En esta calle Típicamente vallecana Lleno de gente de Vallecas De todo Madrid Y de toda España Bueno, esta es la segunda edición Digamos En plan October Fest Porque el boliche Lleva años Celebrando a October Fest Pero bueno Esto va más La calle se queda corta Corta Corta, indudablemente El año que viene ¿Qué vamos a hacer? Indudablemente Yo creo Y además yo creo Que ya se lo he dicho a Ricardo Que es el jefe del boliche Tenemos que buscar una opción Yo creo que En el pueblo de Vallecas En Vallecas hay sitios Para hacer una fiesta No solamente de un día Sino de varios días Donde mucha gente Se pueda desplazar Estar tranquilamente Sin agobios Disfrutar de la comida Y de estas grandes cervezas Y desde luego Pensar que Vallecas es algo Único y definitivo En Madrid Y desde luego Definitivo en España Que la gente venga A la autora de Fer Vallecana Porque es la única Que tiene todas las cervezas Y toda la fiesta Disponible para todo el mundo Bueno, ya para terminar Hemos hablado de la historia Todo esto empezó Como una boda Exactamente Además una boda Realizada entre dos nobles Fue el príncipe Que en un momento Iba a ser el rey primero De Luis I de Baviera Y su mujer Que era de Sajonia Esto significó Algo que el resto De la gente Sobre todo los cerveceros Que son muy listos Vieron como una oportunidad Y a partir de ese momento Poco a poco Se fue creando Alrededor de la fiesta De esa onomástica Algo especialmente definitivo Que fue Vamos a juntarnos A disfrutar de la fiesta De la cerveza De la reunión de amigos ¿Qué se ha convertido La Toberfest? No solamente en algo Que significa beber cerveza Sino juntarse Disfrutar de la amistad Compartir con los amigos Estar juntos Disfrutar de la música Es decir Vivir la vida Que es algo absolutamente Único y irrepetible Bueno, pues muchas gracias Y pros Víctor Lucera Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien ¿Qué tal estáis vosotros? Pues muy bien Muy bien Bueno Ha sido esta fiesta Un éxito Se hizo la presentación En Villa de Vallecas En las fiestas Que también fue un éxito total Sí, sí Fue la presentación En las fiestas de Villa de Vallecas En la caseta de Podemos Además hicimos la presentación Contamos con tres tipos de cerveza Que nos trajo Ricardo Y la verdad que muy bien Y ahora Pues muy orgulloso De ver estas calles llenas En Puente de Vallecas Y para lo que queráis Pues súper orgulloso De ver que se llenan Las calles de gente De nuevo en Vallecas Bueno, el Boliche Es un local mítico De Vallecas Que lleva un Veintipico años aquí Pues nada Es precioso Es sobre todo Lo que me encanta del Boliche Es que es una cervecería Al estilo más puro alemán En el que no solo La gente va a beber Su botellín de cerveza Y se va para casa Como pasa en España Sino que se debate Se habla de política Se habla del distrito Se habla de las mejoras Así que súper orgulloso De ver las calles A rebosar de gente Bueno Ante el éxito De esta fiesta El año que viene Lo mismo ya Hay que buscar Yo que sé El anfiteal Bueno El recinto ferial De Villa de Vallecas Al auditorio El campo de rayo Yo estoy detrás De Paco Pérez Todos los días Diciéndole Paco El año que viene Al recinto ferial De Villa de Vallecas Al auditorio A liarla ahí En Villa de Vallecas Así que ojalá Se pueda hacer Porque si esto está lleno Imagínate El recinto ferial Imaginaos Lleno de gente Sería sensacional Bueno En Villa de Vallecas En general En Puente de Vallecas Se están realizando Muchas acciones culturales Y tal ¿Qué es lo próximo Que tenéis preparado? Pues lo próximo Que vamos a hacer Tanto en Villa de Vallecas Como en Puente Es un paseo homenaje A la Escuela de Vallecas Esa Escuela de Vallecas De Benjamín Palencia De Alberto Sánchez Va a salir El próximo domingo 8 de octubre A las 10 de la mañana Del Museo Reina Sofía De ahí cogeremos el metro Iremos a la parada De Miguel Hernández Pararemos en el busto A Miguel Hernández Le haremos un homenaje Porque él también Acompañó a esa Escuela de Vallecas Y la idea es acabar En el Cerro Almodóvar Lo que ellos bautizaron Cerro Testigo Y ahí acabar Habrá conciertos Habrá música Y esperemos que estéis vosotros Acompañándonos en ese gran recorrido Con todos nosotros Aquí tenemos a Ricardo Vallecas Vallecas Y Villa de Vallecas Nunca hay que olvidar A Villa de Vallecas Mucha cultura Mucha calidad Nunca hay que olvidar A Vallecas Siempre darlo todo por ello Bueno, ya que estás aquí Empalmamos una entrevista con otra Bueno, estamos aquí En la calle Concordia Entre la Albufera Y el Boulevard Centro del Puente de Vallecas En la segunda edición De la Octoberfest La Octoberfest Vallecana El año pasado fue un éxito Este año también Bueno, cuéntanos Primero, yo una curiosidad ¿Cómo se te ocurrió meterte En este embolado el año pasado? ¿Y qué nos vas a encontrar En esta Octoberfest Vallecana? Esto va surgiendo Va improvisando Lo importante es que la gente disfrute Tener ideas Ojalá que el Rayo Vallecano Estuviera en primera edición Para que nos acompañara Más contenta la gente Pero vamos a hacer Más colaboraciones con Villa Vallecas Vamos a colaborar Con la Junta Municipal Puente de Vallecas Para que esto siga adelante Se lo merece la gente Bueno, el año pasado Las previsiones se desbordaron Hay babes cervezas Para todos este año ¿De cuántos litros estamos hablando? Estamos hablando Yo soy más de letras No soy de números Pero he pedido 150 barriles Y son de 30 litros No sé lo que quedáis Yo creo que para hoy tendremos Para hoy, creo que tendremos Para mañana no Mañana cierras Mañana cierro Ah, vale Bueno, aparte de cerveza También podemos degustar Productos típicos de Alemania Y también platos de aquí Para eso cuentas con la colaboración De otros negocios locales De esta zona de Vallecas, ¿no? Colaboramos con el restaurante Las Costillas Que tiene mucha calidad Nos hace las salchichas Típicas alemanas Los codillos Las barbacoas Las barbacoas Todo lo que le pedimos Para acoplarnos con ellos Muy bien Y luego también Restaurante Estela Aquí en Peña Grobea Nos hace los bocadillos Y las raciones O sea, todo que sea Colaborar Para que haya movimiento Y gente Que participe en el evento Bueno, las previsiones Se debordaron el año pasado Este año has duplicado El número de camareros Has aumentado el número De cervezas también Ya están todas las de Múnich Conociéndote Ya estás pensando En el año que viene ¿Tienes alguna novedad Ya en mente? Hombre, hay que repetirlo Seguro Hacer una apertura Y una clausura Me gustaría hacer La apertura en Villa Y la clausura Aquí en Puente Eso habrá que hablarlo Con la Junta Municipal A ver si puede ser posible Yo creo que ahora mismo Somos la envidia De todo Madrid Y de toda España No hay una Octoberfest Tan artesana Tan callejera Tan de barrio Como esta Con todas las marcas No tiene nada que envidiar La gente que lo está haciendo En Vista Alegre Ni que lo está haciendo El Wissing Center Aquí estamos en Vallecas No tenemos que desplazarnos Hasta allí Bueno, ya para terminar Este año en el Boliche Que es el que organiza Todo esto Templo Cervecero De Vallecas Y de Madrid Tenéis una promoción Para los socios De Claudio Vaticano ¿En qué consiste? La promoción Es el 10% Cuando juegan los partidos Tanto fuera de casa Como cuando juegan adentro Vienen aquí La gente A beber A consumir Y entonces Por la pinta Le hacemos el 10% De descuento Bueno, pues nada Muchas gracias Y enhorabuena Por esta fiesta Que ya se ha convertido En un clásico De Vallecas Y de Madrid Y bueno A saber dónde acabaremos ¿No? Lo que hay que dar las gracias Es a Vallecas Web A Teleca Porque han sido Los únicos medios de comunicación Que se han desplazado hasta aquí Olvidaros de los grandes medios Como Antena 3 Tele 5 La sexta La primera Eso es imposible Inviable que vengan aquí Yo creo que no conocen Vallecas No es donde está Vallecas Bueno, ya sabéis El gallismo Cerveza ¿Qué más se puede pedir? El año que viene En Villa de Vallecas Muy importante Si todavía Unidos los dos Si todavía no conocéis La October Fair Vallecana El año que viene Más y mejor ¿No? Más y mejor Por supuesto Y como se dicen En estos casos Pros A Improsh A Improsh A Improsh Estamos con Rebeca Hola Rebe ¿Qué tal? Hola Muy buenas ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Disfrutando de De esta afición Que nos gusta a todos De la cerveza ¿No? Por supuesto Esto no hay que perdérselo Siendo en Vallecas Y en Bolinche Esto Es auténtico De verdad Es como estar en Múnich Tú tienes un blog Bastante ya Bueno Tienes su importancia Bueno Te recorres Ferias Y tal Analizando todas las cervezas ¿Qué te parece Pues eso El Oktoberfest Y el Bolinche Bueno El Oktoberfest Es una fiesta Que lleva muchísimos años Aquí en España Lleva muy poquito tiempo Bueno En Madrid ya se está Cogiendo afición Yo no soy muy de Oktoberfest Porque no soy alemana Pero sigue A la cerra del Bolinche Que es un sitio Mítico en Madrid Yo creo que Si no es el más antiguo De los más antiguos De cultura cervecera De cultura alemana De la cerveza Pues es súper importante Y hay que venir a asistir Y para que siga Todos los años Y que Bueno Que Madrid apoye esto Por supuesto Además en los últimos años Ha sido el boom en España De las cervezas artesanas Y tú ahí Tienes mucho que decir también ¿No? Sí claro Bueno La cerveza En principio Yo no era muy fan Hasta que empecé A descubrir la buena cerveza Empecé un poco Por las belgas Alemanas Alguna inglesa Y luego las artesanas Que es mi inicio Mi pasión actualmente Pero nunca hay que dejar de lado Las tradicionales Porque son las que realmente Nos han dado la base Pero sí Soy muy fan de las artesanas Y sobre todo nacionales Hay que apoyarlo nacional Que cada vez es mejor Cada vez es mejor Sí, además estamos Estamos en un punto estratégico En el tema de la cerveza vallecana Con el boliche Con la compañía de cervezas Valle del Cash Vallecas Está en el mapa De la cerveza madrileña Bueno Y también Gribas Alcalá Hay cerveza por todas partes Madrid está ahora mismo En expansión Hay un montón de cervecerías De cerveceras Ya dentro de la ciudad Como es en Vallecas Que es una pasada Que me parece un puntazo Y ya luego Pues alrededores Villa de Madrid Está en Rivas Tenemos en la Roza Sala Virgen Bueno Lo que sé La Cibeles Que lleva muchos años también Pero luego hay muchas más Aparte de las nómadas Es impresionante Ya nos estamos igualando A cualquier ciudad europea Bueno pues nada Muchas gracias Y pros Pros Gracias Para entrevistarla Bueno y qué tal ¿Eres de Vallecas? Eh no Soy de Palencia De Palencia De Palencia con P No vivimos Vivimos en Madrid Pero somos de Palencia Y hay que Bueno Hay que estar con el barrio Y hacer las celebraciones Propias del barrio Y que no muera el barrio Ahí está Palencia y Vallecas Unidos ¿No? Por supuesto Pues muy bien Bueno Bueno eh ¿Qué te parece esta fiesta? La calle se queda pequeña ¿Esto va más? ¿El año que viene ¿Dónde acabamos? ¿En el campo de rollo? Yo creo que el año que viene Como mínimo habré que cortar el boulevard Y hombre un escenario Y unos cuantos conciertos de rock Para amenizar el tema Estaría muy muy bien ¿Y tú? ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez Había escuchado que estaba muy bien Y dije venga vamos a probar Y nada Bien bien Un 10 Es decir que no todo el mundo Que viene aquí es de Vallecas De hecho A todos los que hemos entrevistado Ninguno es de Vallecas Casualmente No yo sí soy de Vallecas Yo soy Madrid y Vallecas Calle Buendía Sí bueno Ahora la verdad que Trabajo en Gibraltar Exiliado Emigrado Pero vuelvo a los eventos clásicos Del barrio Vuelvo Con mucho cariño Y amor y asiduidad Siempre no falto Bueno Vallecas se está convirtiendo En un punto estratégico Dentro de la ruta Cervecera de Madrid El CSUBK Tiene mucha fama El Boricio también Lo ha generado Gracias a su promoción Y esperemos que el año que viene Pues haya más gente todavía Si es posible Brindo por el ascenso del rayo El año que viene Muchas gracias Y pros Gracias Hasta luego Gran jornada La que estamos viviendo Aquí en Vallecas En la segunda edición De la Octoberfest Vallecana La calle está llena Gente de todas partes de Madrid De fuera de Madrid Esto bueno La calle se queda pequeña Gran ambiente Con charanga Hasta el concejal presidente De la junta de Puente de Vallecas Gente conocida El concejal de cultura Telecaga como siempre aquí Mucha gente Y bueno El ambiente Si no estáis aquí Y este año no podéis vivirlo El año que viene Seguramente será Mejor todavía Que mira que es difícil Cerveza Vallecanismo Y bueno El ambiente lo dice todo Viva Vallecas Y pros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!